Llega la nueva película musical de Barbie Barbie en La princesa y la cantante La princesa Tori ¿Me dejas ir al concierto solo un ratito? Rotundamente no Y la cantante Kira A veces me gustaría poder liberarme Tienen algo en común Ambas envidian la vida de la otra Ahora ¿Estás pensando lo mismo que yo? Esto pinta mal Al intercambiarse por arte de magia Vivirán la experiencia más divertida Y sorprendente de su vida Una aventura llena de magia Con tus canciones preferidas Soy super fan tuya Papá en el blanco ¿Quieren un autógrafo? ¡Claro! ¡Un autógrafo! Y temas nuevos Que te harán cantar y bailar Descubre que no hay nada mejor Que ser tú misma Barbie en La princesa y la cantante Ya a la venta en DVD Deterreo que no hay nada más